Vídeo rápido con dos noticias, una de Messi y una de Neymar. ¡Empezamos por la pulga! Este fin de semana se celebrará la boda entre Jordi Alba y su novia Romarei Ventura en Sevilla. Sin ir más lejos, en las últimas horas sus amigos y compañeros comenzaron a llegar a la ciudad andaluza para asistir a la cita. Uno de los que dirá presente la ceremonia será nada más y nada menos que Lionel Messi, quien hace pocos días volvió de España para continuar con sus vacaciones antes de iniciar la pertemporada con el Paris Saint Germain. El futbolista argentino fue visto en el aeropuerto sevillano junto a su esposa Antonella Rocuso y sus tres hijos. En el mismo transporte también viajó Césc Fabregas, otro de los futbolistas estelares que estará en la boda de Alba. Con una sonrisa en el rostro, Messi se acercó a saludar a las personas que tuvieron la suerte de cruzarlo en su llegada a Sevilla y rápidamente se subió al vehículo que lo llevó al alojamiento elegido para los invitados. Por tanto, Messi que sorprende en Sevilla, vamos a hablar ahora de Neymar. Recordemos, el brasileño no hace tanto renovo con el PSG, pero se avecina una revolución en el equipo parisino y se ha puesto en duda su futuro en el equipo francés. Pero Neymar se ha posicionado al respecto. El Paris Saint Germain tiene necesidad de defenderse de algunos jugadores. Neymar, por su altísimo sueldo cercano a los 50 millones brutos por temporada, según publicó la equipe, es uno de ellos. Pero el brasileño ya ha acordado a todo aquel relacionado con el club parisino que se le ha acercado, que no piensa moverse de la capital francesa. Lo único claro que tiene el Paris Saint Germain en estos momentos es que Kylian Mbappé firmó su renovación de contrato hasta 2025. Bueno, y también que Luis Campos ha pasado a ser el asesor deportivo del club parisino. A partir de ahí, todos son incógnitas y la certeza de que la UEFA ha pedido explicaciones a su balance económico, ese que señala unas pérdidas de 224 millones de euros. La primera consecuencia de todo ello es la necesidad del club qatarí de empezar a aligerar su plantilla, esa que según Tebas tiene más de 600 millones de euros de nómina, a falta de la subida porcentual e importante del nuevo contrato de Mbappé. La empresa no parece sencilla porque hay dos jugadores que capitalizan el gran capital de ese porcentaje del presupuesto del club destinado a sueldos. A la cabeza de ese ranking está Neymar, que ya ha declarado al dirigente del club que no tiene la más mínima intención de moverse, que su sitio es el Paris Saint-Germain y que nada le va a hacer cambiar de idea. A su lado está Messi menos adaptado a París, pero con un año de contrato con un sueldo muy parecido al del brasileño y al que por ahora no parece que vaya a renunciar. El vestuario del Paris Saint-Germain en cualquier caso va a dar un vuelco cara a la próxima temporada. Antes el liderato estaba más repartido y la convivencia dentro de la diferencia que podría surgir en el día a día era aceptable gracias en gran parte a la mano derecha de Mauricio Pochettino. Ahora todo es diferente, el club se ha entregado a Mbappé y a muchos jugadores no les ha sentado nada bien todo lo que está sucediendo. Empezando por aquello del acto de presentación de la renovación minutos antes de un partido. Para colmo las constantes alusiones de Al-Kelayfi hacia la bondad futbolística del francés y su condición de mejor del mundo tampoco ha sido compartida por muchos.